Presidente, ministro, señorías, hoy nos traen a esta Cámara el acuerdo del Gobierno por el que se adecue el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones para este 2016, 2017, 2018 y 2019. Recordemos que a finales de abril del 2016 el Gobierno ya aprobó el programa de estabilidad por el periodo 2017-2019, en ese caso con un 3,6% del PIB y que este 8 de agosto de 2016 volvía a cambiar otra vez con nuevas medidas y con un nuevo límite de déficit. Por tanto, el Gobierno tuvo más remedio que aprobar un nuevo objetivo de déficit público. Suma y sigue otra vez, ya que en todas las ocasiones anteriores este objetivo de déficit se ha modificado. Usted lo llamaba modificado actualizar. En cualquier caso, de forma empírica, esto es probable que vuelva a cambiar. ¿Pero por qué? ¿Ustedes lo han hecho todo bien? Lo decimos una vez visto el reparto entre las distintas Administraciones. Los responsables parecen que solo son las comunidades autónomas y entidades locales, cuando la mayor parte de la deuda es de la Administración central. Si ustedes saben que son ellas precisamente las que más han contribuido a reducir este déficit. ¿Y ustedes cómo contribuyeron? Un ejemplo de diálogo y acuerdo que antes nos estaba hablando el ministro. El año pasado, con unas elecciones inminentes, ustedes se dedicaron a bajar impuestos, IRPF, sociedades, con el objetivo de mejorar la deuda o la fiscalidad, a nuestro criterio no, y pensamos que sus intereses eran claramente electoralistas. Es decir, que con el dinero de todos ustedes se pagaran la campaña electoral con un dinero que no tenían. Y ello ha comportado la pérdida de ingresos. Esto ha significado una disminución sustancial de ingresos del Estado, en palabras del Ministerio, por un importe superior a los 7.000 millones de euros. Tan superior a los 7.000 que está más cerca de los 8.000 millones de euros. Y ahora nos plantean que no hay más remedio que modificar los límites y que lo deben de hacer las comunidades autónomas, cuando en realidad echamos de menos aquello que dejaron de ingresar. Debe devolver a las clases trabajadoras y populares todos los derechos que les han robado en los últimos años para pagar la deuda generada por el Gobierno español. Porque han sido sus políticas neoliberales despelfarradoras las grandes generadoras de la deuda. Una deuda que, como decíamos, los verdaderos culpables son ustedes, con los más de 30.000 millones de euros de deuda militar. Los más de 30.000 millones de deuda con las eléctricas. Los más de 20.000 millones de deuda en alta velocidad. Reconocida, porque son más. A los más de 4.500 millones que se calculan por el flacasado proyecto Castor o del mismo amiguete Florentino, los 450 millones de euros por el túnel de Pertus. Pero, a pesar de ello, resulta que, una vez exprimidas las clases trabajadoras, mientras los ricos cada vez son más ricos, la deuda es mayor, más del 100% del PIB. ¿Y por qué? Porque, como ustedes no han querido cortar lo que se tenía que cortar y recortar. Y, de hecho, la deuda militar, la deuda energética y la deuda de su ineficiencia red de alta velocidad se sigue incrementando. ¿Y esto está cambiando? Pues no. Tienen planificadas nuevas estaciones sin pasajeros. Y, aún peor, la semana pasada la ministra de Defensa nos decía y anunciaba un incremento del 30% en el gasto militar o los 5.500 millones de euros, los cuales servirán para el rescate de las autopistas madrileñas, aunque nos dijeran, en campaña electoral, por supuesto, también, que no costaría ni un euro. Y, ahora, después del despilfarro, otro correctivo de la Unión Europea que exige adoptar las medidas para la corrección del déficit excesivo. Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de comunidades, el Ministerio de Hacienda y Función Política remitió la propuesta de objetivos al Consejo de Política Fiscal, que fue objeto de un informe que se aprobó en su sesión del 1 de diciembre. Como bien sabe, pero el Gobierno de la Generalitat de Cataluña no estuvo de acuerdo, al igual que las Villas Baleares y el País Valencián. Antes de empezar, recordaré que desde Esquerra Republicana lo que estamos trabajando, por lo que estamos trabajando, es por un cambio de sistema y una construcción de la República con su sistema propio y con el conjunto de sus ingresos. Y este es el modelo de financiación que nosotros tenemos como objetivo. Mientras pero, vamos a hacer nuestra interpretación de lo que dice la ley y nuestra interpretación de las recomendaciones de la AIREF, que nos llevan a la necesidad de disponer de un techo de déficit que está muy por encima de lo que sea, por supuesto, por parte del Gobierno. Del reparto que está vigente, del que se acordó, del que se impuso. No hace falta entrar en una discusión, si quiere, sobre en qué cuantías exactas. En todo caso, está muy por encima de lo que nos proponen. De hecho, el límite que nos proponen, este 0,6% del PIB, el 0,17% de este año, es contraproducente para la economía y la sociedad porque es insuficiente y ha estado fijado de manera arbitraria e incluso contra las leyes y recomendaciones nacionales e internacionales. Porque ustedes recorren a la AIREF para avalar unas previsiones optimistas de mejora, pero no siguen sus recomendaciones que sugieren respecto al reparto del déficit entre las diferentes comunidades autónomas y Administraciones públicas. Una última consideración que expresamos en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en referencia a la forma de actuación de su ministerio. Así nos encontramos que en un martes presentamos desde el Gobierno de la Generalitat la propuesta de presupuestos con un propuesto de un impuesto a las bebidas con azúcares añadidos, con los correspondientes reproches, por cierto, del PP en Cataluña. Pero el miércoles, qué curioso, el señor ministro, se le escapa también su intención de disponer de un impuesto de estas características. El jueves lo anuncian el Consejo y el viernes el Gobierno lo aprueba. Ciertamente, todo un récord Guinness, ministro. Que se suma a otros impuestos que desde la Generalitat y también a otras comunidades autónomas, hay que decirlo, se ha intentado implantar desarrollando sus competencias plenamente y que el Gobierno central y centralista ha evitado que llevemos a cabo. En cualquier caso, ni impuestos sobre las bebidas, ni depósitos bancarios, que antes se citaban, ni disposición adicional tercera, ni fondos de competitividad, emisiones de gases de las aeronaves, energía nuclear. En todo caso, tenemos la sensación que es compartida que los datos que tiene el ministerio, con algunas diferencias o con las que sugiere el AIREF, de que efectivamente el comportamiento del déficit, en el caso de Cataluña, mejorará de forma muy notable. En cualquier caso, debe quedar claro que desde el Gobierno de la Generalitat estamos comprometidos con la consolidación fiscal con el objetivo de poder acceder libremente a los mercados más que ampliar el endeudamiento. Por tanto, compartiendo la importancia de la lucha contra el déficit y ponernos cada uno de nosotros en la mejor situación posible para afrontar los retos que puedan llegar en el futuro. También compartimos con muchos de ustedes el convencimiento de que hay otros déficits que son tanto o más preocupantes. Los déficits en el ámbito de la educación, de la salud, los déficits de los ámbitos que más contribuyen al crecimiento económico y, por tanto, a la sostenibilidad financiera futura, como los alumnos que tenemos hoy aquí. Unos déficits que en este techo de gasto no nos complica más esta función. Para finalizar, no nos convence, por el modo de actuar del Gobierno, que cuando el Gobierno de la Generalitat aprueba impuestos en el sentido que hoy nos plantean, nos mandan al Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional no puede, pues clonan el impuesto a nivel español, ya sea para hacer la recaptación a nivel español o, aún peor, simplemente y únicamente para bloquear la mejora de nuestros ingresos, como fue el caso del impuesto de depósitos bancarios. No nos convence la ligera subida lejos de los déficits que nos corresponde. No nos convence el reparto, ya que se ha hecho de forma arbitraria contra las leyes y las recomendaciones nacionales y internacionales. Pero, sobretot, que ya no ens alimenten les engrunes y que volem el pas sencer. Moltes gràcies.